Un impacto en el parabrisas del coche? En Glass Drive Glorca te lo gestionamos todo y te atendemos a domicilio. En Avenida Europa 28, Glass Drive Glorca. Teléfono 968 47 86 80. Dejamos la última hora de la región de Murcia en materia deportiva y nos metemos de lleno en la última hora que nos deja la comarca de Lorca y el Valle del Guadalentín. Este 89.2 de FM, 1215 de Onda Media y cope.es barra Lorca. Hasta las 4 de la tarde, por lo tanto 29 minutos para hablarles de mucho deporte y hoy no vamos a empezar hablando de fútbol. Hoy comenzamos hablando de solidaridad y es que el equipo de Lorquino Solidarios, ese reto yo si puedo va a destinar sus beneficios de 2015 a la Asociación de Diabéticos de Lorca. Esta mañana se ha presentado esa iniciativa por parte del concejal de deportes del Ayuntamiento de Lorca, Agustín Llamas y la edil de ONG, Santonía López. Además ha estado el integrante de ese equipo Lorquino, el reto yo si puedo, Cristóbal Cáceres, que han presentado esas diferentes pruebas que van a llevar a cabo durante todo el próximo 2015. De hecho quieren empezar este fin de semana 30 de noviembre con la prueba de la media maratón Ciudad de Lorca y todo lo recaudado irá destinado a la Asociación de Diabéticos de Lorca. Hemos hablado con Cristóbal Cáceres. Cierto es que nadamos, pedaleamos y todo ese tipo de cosas para que nuestra causa solidaria sea quedara un poquito más grande. El 2015 fue Atención de Padres y Madres de Atención Temprana, ese centro, y ahora toca el turno para Adilor, Asociación de Diabéticos de Lorca. ¿Por qué, Cristóbal? Pues mira, Juanfra, que es el presidente de esta asociación, ha sido un deportista lorquino durante muchísimos años. Hace unos años, es una anécdota muy bonita, hace unos años yo fui a correr la maratón de Lisboa y él se venía conmigo a hacer lo que era la media maratón allí, que se hacía doble prueba, media y maratón. Y se tuvo que retirar de aquello porque precisamente por esa fecha a su niña chiquitilla le diagnosticaron diabetes. Él lo ha pasado muy mal, se ha retirado mucho del deporte. Se ha centrado mucho en ayudar a su niña a través de la asociación y, bueno, esa asociación tiene un dinamismo bestial. Se puso en contacto con nosotros para ver si ellos también podían ser parte de un poquito de esta idea y ha sido un poco como se forja todo, ¿no? Hemos ido hablando poquito a poco, hemos estudiado las propuestas de algunas otras asociaciones que también hay y al final hemos decantado para empezar este año en 2015 con ellos. El objetivo, nos decía Juan Francisco, el presidente de Adilor, que era pues recoger, hay una serie de kit de mantenimiento, ¿no?, de medidores de glucosa que se colocan en el brazo para los niños y que es pues tener como un banco de esos medidores, ¿no?, para Adilor. Y ese es el bonito objetivo que tenéis este año, Cristóbal. Sí, sí, ahora parece que con las nuevas tecnologías parece que se puede evitar, sobre todo, pinchar a los niños constantemente para ver sus niveles de glucosa. Son aparatos ahora mismo de cierto coste, ¿no?, algo costoso y, bueno, ese es el objetivo, poder crear un banco de este tipo de aparatos para que todas las familias, miembros de la asociación siempre tengan la oportunidad de poder controlar a lo mejor un desajuste de glucosa que tengan esos niños. El primer año fue para la Asociación de Enfermos de Parkinson, el año pasado para la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana y este año para esa Asociación de Diabéticos de Lorca. Bonito gesto el de este grupo de 40 o 50 atletas aproximadamente que desde este próximo 30 de noviembre van a recorrer, van a surcar, van a nadar y van a realizar kilómetros, cientos, miles de kilómetros en diferentes pruebas. Algunas de ellas, como lo hemos dicho, el 30 de noviembre es a media maratón Ciudad de Lorca y luego caerá la Maratón de Barcelona, Maratón de Roma, el Ironman de Vitoria y muchas y numerosas pruebas populares. Para conseguir el objetivo, esa serie de dispositivos que tienen un alto coste que irán destinados para la Asociación de Diabéticos de Lorca. Hemos hablado con su presidente, con Juan Francisco Perán. Los medidores continuos de glucosa tienen un precio de 175 euros el kit. Está compuesto por dos sensores. Los dos sensores duran 14 días y el problema no es el costo del aparato, sino el mantenimiento del aparato. También es cierto que es un aparato, en el caso de los niños, pues sí es más aconsejable llevarlo. No por nada, porque los críos son muy variables. Un crío se te pone a correr, el azúcar es más inestable que en el tema de los adultos. Claro, si nosotros conseguimos, ahora mismo no hemos fijado un objetivo, pero yo, la verdad, yo soy muy cabezón, yo soy muy luchado y entonces ese objetivo es que ni me lo marco. Hemos puesto ahí un, yo voy, yo no tengo marca, o sea, yo no tengo, vamos a darlo todo y a ver hasta dónde llegamos. Mi objetivo es hacerme como mínimo con 10 dispositivos y un banco de sensores. Ojalá que lo consigan y estamos además convencidos de que lo van a conseguir. Lucharemos cada kilómetro, nadaremos, surcaremos carreteras con nuestras bicis, volaremos en el asfalto y si hace falta treparemos montañas con el fin de que nuestra causa crezca y ayude a cuantos más, mejor. Enhorabuena a Cristóbal Cáceres y a ese grupo Reto Yo Si Puedo del que estaremos un año más muy, pero que muy pendientes, como también de la última hora de La Hoya Lorca Club de Fútbol que nos lleva hasta Pinatar Arena. Garaje La Hoya, estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras, así como en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 62 41 y 968 48 17 51. Estudiaremos cada caso. Garaje La Hoya, calle Vizalegre 33, La Hoya, Lorca. Después de ese tema solidario que hemos abierto Deportes de Coppelorca, con ese equipo de Reto Yo Si Puedo, turno para hablar de fútbol y en primer lugar de La Hoya, Lorca Club de Fútbol. Hace una hora aproximadamente, la Real Federación Española de Fútbol ha aceptado la solicitud de La Hoya, Lorca Club de Fútbol de jugar el partido ante el arroyo el domingo en las instalaciones de Pinatar Arena. Manolo Molina, director deportivo del conjunto de Lancazul, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, al final hubo solución, ¿no? Parecía que no iba a llegar. Bueno, son cosas donde tienen que ponerse varias partes de acuerdo, ¿no? Y, lógicamente, pues ha habido que andar unos pasos que sí que creo que no mucho tiempo se han ido pudiendo solucionar. Se empezaron la semana pasada, hubo un intento de cambio de escenario a que se hubiera podido jugar en arroyo, al final no se afectó. Pero, bueno, al final sabemos cómo está el terreno de juego del Artés, sabemos que ahora mismo no se debe de pisar y, bueno, hicimos las gestiones para cambiar de escenario. Nos pusimos en contacto con algunos campos que reunían las condiciones para jugar partidos de segunda vez cercanos a la localidad de Lorca. Por un motivo u otro no estaban factibles para poder hacerlo y, al final, pues ha sido el tinatal arena que en sí tiene su instalación, que ha cedido, que no ha puesto ninguna pega y se ha llegado a un acuerdo para poder disputar ese partido. A parte de que el arroyo, pues también ha tenido que ver, porque ha aceptado la propuesta que se le hizo de cambiar el domicilio de juego, ya que la semana pasada se le comunicó que iba a ser el Artés Carrasco, porque todavía no teníamos solucionado el tema. Y ayer mismo ellos no autorizaron también de ese cambio. Manolo, lo primero que le pueden venir a los seguidores es demasiado lejos, ¿no? Sí, ya lo he dicho, que nosotros hemos estado intentando en instalaciones cercanas, como Totana, como en propio Murcia, de campos que reunían las condiciones que nosotros buscábamos de terreno de juego y de normas de seguridad para poder jugar. Pero, bueno, sobre todo por el tema de las resiembras, que estamos en el momento de ellas, pues no ha podido ser. Y, bueno, al final, pues hemos estado porque sea pinotar, sabemos que está un poco lejos, pero, bueno, también vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a poner autobuses totalmente gratis para los aficionados, para que puedan venir aquí y vamos a intentar, pues, que el año sea el menos posible. Además, también, entradas a 5 euros para los no abonados y acceso gratuito para los abonados y con algunas ventajas también para ellos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, el equipo, ahora mismo todos sabemos la situación que está en la tabla, pero también sabemos que, bueno, que creo que está en un momento de crecer, de que está creciendo, de que está jugando bien, que sí que es cierto que no están llegando resultados y, bueno, que necesita el arrope y el apoyo del público, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros sabemos que el desplazamiento es largo, pero, por lo que he dicho anteriormente, se van a poner esos autobuses para que la gente pueda venir totalmente gratis. La entrada va a ser única, 5 euros. Los socios van a tener su acceso gratuito y posibilidad de dos entradas más gratis retirándolas antes del viernes en el Arter Carrasco, porque queremos también que el equipo esté arropado y que vamos a intentar salir de ahí lo antes posible. Por lo tanto, Manolo, el abonado podrá llevar dos más, dos acompañantes y autocares gratis. Sí, el abonado pasando antes del viernes por la oficina del Arter Carrasco, con su carnet, se le darán dos entradas totalmente gratis para que pueda llevar a dos aficionados más al partido del próximo domingo. Muy bien, pues iniciativas que ha puesto el club en marcha para ese partido que se va a jugar domingo, 12 y cuarto de la mañana. Pero, aunque nos adelantemos, porque nosotros siempre vamos por delante del tren, Manolo, tenemos el mismo problema para el 30 de noviembre, el partido ante Melilla, que tendrá que ser domingo a las 12 de la mañana, porque el equipo norteafricano tiene que jugar a esa hora. ¿Tenemos algo ya cerrado? No, el domingo 30, nosotros, como hablamos anteriormente, creemos que el estadio ya necesita un descanso total y que tenga el máximo de tiempo el Arteres para ver si de una vez por todas se puede solucionar ese problema del CESPE, que nosotros creo que somos los principales perjudicados. Por lo tanto, vamos a adoptar también que el partido del día 30 contra Melilla, vamos a intentar por todos los medios también jugarlo fuera. No sé si será en el Pinatar Arena, porque, bueno, también tienen ellos un problema para esa fecha y, precisamente, en estos momentos estamos en el Pinatar viendo el tema del domingo y el próximo, si puede ser, del día del Melilla. Bueno, estamos ahí viendo varias opciones y sí que está claro que esta semana también lo tenemos que dejar cerrado de una forma u otra. Ajá. Dos temas antes de dejarte que sigas con esas negociaciones, Manolo. La primera, situación de penalta, ¿cómo la tenemos? Bueno, con toda la documentación mandada, con todo autorizado desde la Federación Murciana y en la Española. Nosotros, bueno, creemos que esta semana pudiera quedarse resuelto y podría estar disponible para el fin de semana, pero tenemos que esperar a ver si deciden y no lo autorizan. Y tema de Hugo Rodríguez, que se retiró con algunas molestias musculares, ¿le vimos echarse mano a la parte trasera del muslo? Sí, Hugo tuvo que retirarse por una sobrecarga en el isquiotibial y, en principio, ayer solamente hizo carrera continua y estamos a la evolución de hoy que hay descanso y mañana que vuelvan a entrenar a ver cómo va esa evolución. En principio, parece ser que rotura no hay y que, si es simplemente la sobrecarga, pues podría llegar para el próximo domingo. Importante la presencia de ese futbolista de Hugo Rodríguez para tres partidos ante rivales directos. Arroyo, Melilla y Cacereño, los tres equipos en la parte baja. Nueve puntos que tienen que convertirse en puntos dobles. Bueno, sí que es cierto que vienen rivales que ahora mismo son de nuestra liga. Arroyo, Melilla, Cacereño, luego Sevilla también aquí. Bueno, creo que es un compás, es un mes donde es importante para nosotros. Y bueno, que el equipo, bueno, todos sabemos que en principio está jugando bien, pero no le están llegando los resultados. Que la dinámica ahora mismo es la negativa. Y bueno, vamos a intentar que se cambie porque estos partidos van a ser importantes para el devenir de la temporada. Muy bien, Manolo, pues muchas gracias por atender la llamada de COPE. Un abrazo, amigo. Vale, gracias a vosotros. Bien, pues esa era la última hora de La Hoya Roca Club de Fútbol. Con su director deportivo que está en Pinatar Arena terminando de gestionar y terminando de continuar con esas labores para que el partido se pueda jugar también el próximo 30 de noviembre ante la Unión Deportiva Melilla. En esa instalación, en el Pinatar Arena, un equipo que hoy ha gozado de su jornada de descanso y algunos jugadores han aprovechado para visitar a los alumnos del Colegio Virgen de las Huertas. Hoy los pequeños de Virgen de las Huertas han estado con los integrantes de La Hoya Roca Club de Fútbol. Y cerramos el apartado del conjunto blanqueazul hablando también de su filial, un filial que se impuso 1-0 el pasado fin de semana ante Fuente Álamo. Eso sí, pidiendo la hora en los instantes. Creo que lo tenemos bastante amarrado, sobre todo en el primer tiempo, que podríamos haber metido a algunos más. No es una parte, con el pelotazo de ellos arriba, pues no ha metido atrás y al final sufriendo, pero victoria. Sufriendo y victoria con un gol de César, el delantero del filial, Lorquino, que le daba los tres puntos a la Hoya Lorca Club de Fútbol B, que se coloca en tercera posición de primera autonómica. También hablábamos con el entrenador, con Sergio Sánchez. La verdad que el final del partido ha sido un poco agónico, porque bueno, sí que la primera parte en el equipo ha sido muy superior, tanto con balón como sin él. Pero bueno, la segunda parte, la verdad que con balones largos, pues nos han complicado y como tú dices, al final hemos tenido algunas ocasiones ellos que podían haber hecho el empate, sí. La victoria se queda en el complejo deportivo Ángel María Villar, como decimos, el filial de la Hoya Lorca Club de Fútbol en tercera posición con 25 puntos, primero Minerva con 31, segundo Beniaján con 30. Dejamos la Hoya Lorca Club de Fútbol y hablamos del Club de Fútbol Lorca Deportiva. Los mejores platos, menús y tapas los tienes en Café Bar Buda. Exquisitos desayunos para empezar el día con buen pie. Riquísimos almuerzos que te obligarán a repetir. Excelentes salones individuales para tus comidas y cenas. Solicita nuestro menú del día, no disfrutarás de otro igual. El club de fútbol Lorca Deportiva que desde ya quiere olvidar cuanto antes esa dura derrota 0-3 ante el conjunto del Alquerías, los tres goles de Juan Frit. Hoy, Antonio Robles, el jugador de este equipo, el capitán de este equipo, será protagonista en Esto es Fútbol, uno de los programas que tiene COPE a nivel de redes sociales, a nivel de internet, y donde se van a colgar las experiencias de Antonio Robles con aquel Lorca Deportiva Club de Fútbol de Unai Emery que a punto estuvo de subir a primera división. Donde escucharemos, por lo tanto, lo que vivió en aquella época el jugador Antonio Robles con el conjunto Lorquino. Ahora escuchamos a Michel hablar, indicar, hacer referencia también a ese partido que jugaron ante Alquerías este pasado fin de semana y en el que perdieron por 0-3. No, no, mental y físico no, físico no es porque acabamos los partidos metiendo mucha presión arriba, metiendo los encuentros, es lo único que eso, que hay partidos donde el balón no entra y no ha pillado la raza, es una raza, yo quiero pensar que es una raza de partidos, de resultados que no son tan buenos, que es preferible que los tengamos ahora que no luego al final de temporada, es preferible que lo tengamos ahora, que solucionemos lo que haya que solucionar ya y al final de temporada que acabemos en ascenso. ¿Cómo está el vestuario después de esta derrota? Nada, el vestuario está unido, no es un vestuario de jugadores que estén poco tiempo jugando al fútbol, llevamos ya mucho tiempo y cada año se nos presenta una historia parecida a esta. El año pasado también se nos presentó, dio la casualidad de que fue al final de temporada, por eso te digo, este año la situación negativa se da ahora, se puede revertir y conseguir entre todos, con el doble de trabajo que hasta ahora, con el doble de humildad que hasta ahora, y con el doble de compromiso que hasta ahora, poder revertir la situación. Eso es lo que quiere, revertir la situación el equipo de Leo López, que también estuviera en aquel equipo del Lorca Deportiva Club de Fútbol de Unai Emery, que como decimos esta tarde será protagonista de esto, es fútbol. Colgaremos ese programa y escucharemos algunas de las declaraciones de ese especial que van a tener los compañeros de esto, es fútbol de Copemadrid, con Antonio Robles, el que fuera jugador de aquel conjunto blanquiazul. Nosotros hablamos también ahora del Lorca Deportiva Feminas, equipo que perdió este pasado fin de semana, lo hizo por un gol a ceros ante Aldaya. Buen fútbol, buena imagen la que dejaron las chicas de Ginés Quiñonero, pero al final no se pudieron obtener los puntos. En décima posición está ese Lorca Deportiva Feminas, con nueve puntos, a la espera del próximo partido, del próximo fin de semana. Están dos puntos por encima del descenso, que lo marca ahora mismo Elche, con siete puntos. Y para finalizar el fútbol, lo vamos a hacer hablando del Lorca Club de Fútbol Base. Para reemplazar o reparar el radiador de su coche, Radiadores Caro. Más de 50 años de experiencia al servicio de su automóvil y con los mejores precios. Radiadores Caro, en carretera de Granada, frente a Concesionario Ford, Lorca. Cerramos con dos apuntes. También tenemos que destacar la victoria 0-5 de San Cristóbal ante Atlético Puebla de Soto. En segunda autonómica, el equipo de San Cristóbal, que es décimo segundo, con diez puntos. Empatado con Beniel y con Molina. Enhorabuena por esa victoria a los chicos de Juan Pedro García. Y en Liga Nacional Juvenil, como lo hemos dicho, empate a uno del Lorca Club de Fútbol Base este pasado fin de semana ante Rincón de Seca. El autor de gol fue Juan Horneros, un joven futbolista que está intercalando los entrenamientos con ese equipo juvenil y con la Olla Lorca Club de Fútbol. Un joven futbolista que esta tarde jugará un partido amistoso con la selección murciana juvenil. José Ángel Jiménez hablaba con él. Sí, la verdad es que me llamaron una vez, pero no pude ir por una rotura. Y ahora me han voltado de mal y contento. ¿Cómo recibiste la llamada? Pues la verdad es que muy contento. Porque tú te llamas una primera vez y no puedes ir. Y sinceramente te sientas muy mal. Pero ya cuando ves que te llaman y valoran tu trabajo, sinceramente te sientas muy bien. ¿Te lo esperabas esta llamada después de la primera? Imagino que la esperabas con ilusión, ¿no? Hombre, claro. Claro que la esperabas con ilusión. Ya siempre se espera con ilusión la llamada de la selección murciana. Porque valoran tu trabajo y estás entre los mejores de Murcia. ¿Cómo conoces a los compañeros? No sé si conoces a alguno de los que van a ser tus compañeros allí. Pues he visto la lista y la verdad es que no me suena a ninguno. Y no sé, supongo que conoces gente nueva y jugadores muy buenos siempre es bueno. También alegría, ¿no? Por conseguir el gol hoy del equipo, ¿no? Sí, sí, muy contento. Pero sobre todo valorar el trabajo que hemos hecho en la segunda parte. Y el equipo ha estado arriba. Las ocasiones las hemos puesto nosotros. Y el segundo gol no ha llegado porque no ha querido entrar en la pelota. Dos equipos parejos, ¿no? Los que se han enfrentado hoy. Sí, sí, muy parejos. Ellos ponían mucha más fuerza, mucha más garra. Nosotros hemos puesto más fútbol. Pero al final, los dos equipos hemos estado parejos. Cada uno con su juego. Y un empate, yo creo que... Nosotros hemos merecido más, creo yo, que la segunda parte. Pero bueno, un empate no viene mal. ¿Cómo valoras estos primeros encuentros de la temporada? Pues la verdad es que no hemos tenido mucha suerte. Hemos empezado mal. Ahora parece que estamos levantando cabezas. Esperemos que siga así la temporada y podamos acabar por la mitad de la tabla hacia arriba, mirando hacia arriba. Y esperemos que siga creciendo este equipo. El equipo de juvenil de Nacional de José Manuel. Al igual que esperemos que siga creciendo también Juan José Horneros. Convocado esta tarde para ese entrenamiento. Partido amistoso a las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Torrepacheco. Enhorabuena para ese joven futbolista lorquino. Hablamos de club, atletismo cope. Y atentos, media maratón, Ciudad de Lorca. Media Maratón, Ciudad de Lorca. Participa en la Media Maratón, Ciudad de Lorca y 12.500 metros saludables. Domingo 30 de noviembre a las 10 y media de la mañana. Nuevo recorrido con salida desde Parking Centro Comercial San Diego. Un recorrido por las principales calles de la ciudad. Inscripciones con derecho a bolsa del correor, mochila y camiseta. Grandes premios en metálico. No puedes faltar. Media Maratón, Ciudad de Lorca y 12.500 metros saludables. Organiza Ayuntamiento de Lorca, Asociación Deportiva Heliofroca y SportZone. Colabora Hogar Puerto Lumbreras y COPE Lorca. Space Fitness, tu gimnasio en Lorca y Puerto Lumbreras, te ofrece Club Atletismo COPE. Bueno, y también turno para hablar en Club Atletismo COPE de la Media Maratón, Ciudad de Lorca, que va a tener lugar el próximo 30 de noviembre, el próximo domingo, por las principales calles de la ciudad y, por cierto, con novedades. Miguel Ángel Romera, coordinador de la Asociación Deportiva Heliofroca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Franja. Novedades debido a esas obras de regeneración urbana que hay en San Diego y, por lo tanto, hay que modificar el trayecto. Efectivamente. Tanto San Diego como la zona de San José y la Viña, pues son dos zonas que nos afectan en el recorrido y, al final, hemos tomado la determinación de cambiar el circuito y vamos a entrar por Puerta Parabico, Puente Vallecas, Carreras de la Huerta, la Meda Virgen de la Huerta y el Camino Quijero. Y volveremos por Puerta Parabico, a San Diego Herosky, utilizando Juan Carlos I y la Avenida Europa, que son las que sí podemos mantener. Y, bueno, este año la carrera será un 12.500, será un 10.677. Y, nada más. Bueno, pues ya está hecha la medición y esta semana se pintarán ya los puntos kilométricos. Y, nada, pues ya una cosa que, bueno, durante los próximos dos años suponemos que tendremos que estar, que iremos cambiando, porque el plan de obras, bueno, afecta a Juan Carlos I y la zona de Avenida Europa también la afectará. Entonces, bueno, tendremos, durante todas las ediciones, seguramente tendremos que cambiar el circuito. Hemos escuchado esta mañana a los amigos del reto Yo Si Puedo, que quieren emprender ese reto a favor de los... a la Asociación de Diabéticos de Lorca en la media maratón. Me imagino que muchísima gente ya inscribiéndose, ¿no? ¿Qué número esperáis de atletas este año? Pues, de momento, esperamos llegar a sobrepasar los 1.000 participantes. Ya de hoy sabemos que hemos sobrepasado ya los 700 atletas. Nos quedan todavía 15 días. El precio de la inscripción se mantiene a 16 euros hasta el final. Yo creo que entre esta semana y la que viene tendremos todavía un empujón fuerte y yo pienso que sí llegaremos a sobrepasar los 1.000 atletas. O estar en torno a las 1.000 atletas, que sería un poco el objetivo, siendo una prueba de principio de temporada. Y dado lo apretado y lo apretado que está el calendario, nos gustaría por lo menos sobrepasar esa cifra. Además, como siempre, con esas actividades que tenéis en el centro comercial, en el parking del centro comercial, una vez que termina la prueba, con degustación de productos típicos, con camisetas, con mochilas, con muchos regalos, ¿no? Efectivamente. Y alguna cosilla más que estamos gestionando, que todavía no estamos pendientes de poder cerrarlo, y alguna cosilla más va a ir en la bolsa del corredor. Conforme lo tengamos cerrado, lo ponemos en la página web. Y nada más. Servicio igual que el año pasado, las duchas se dan en el instituto, porque todavía no tenemos el complejo Felipe VI ya inaugurado. Y bueno, pues ya a partir del año que viene, esperemos que ya ese servicio pueda estar normalizado y el servicio de duchas poder darlo allí. Con muchos grandes premios en Metálico también, y con posibilidad de bajar el récord existente o no, o complicado. Complicado. El récord de Lorca, tanto de hombres como de mujeres, es complicado bajarlo. Es una hora dos y una hora catorce. Es que lo he recordado, las 13 mujeres. Entonces, son dos marcas bastante buenas. El circuito este año tiene menos desnivel, tiene menos pendientes. Y el circuito, teoríicamente, es un poco más rápido que el del año pasado. Porque la zona del Real de la Guardia, la zona de Puerta para Vico, tiene menos desnivel que el hacer que ir hasta la viña. Entonces, bueno, el circuito, por el tema de que sea llano, no es. Porque prácticamente, todo lo que conoce la zona de la Rambla de Tía, la zona del Real de la Huerta, hay apenas desnivel. Entonces, bueno, la gente tiene un buen circuito para poder hacer marca, porque, de hecho, el sistema no va a estar homologado dentro de la federación, porque hay unos costes que no podemos asumir desde la organización, pero el protocolo para la medición se utiliza el mismo que se utiliza para las competiciones homologadas. Y hacemos una base de calibrado, la tenemos que la tenemos en la carretera de Águilas. Y luego, bueno, pues se hace una medición con un contador John, que es lo que se utiliza, se acopla la bicicleta y salimos a hacer mediciones. Llevamos a hacer varias mediciones, nos queda una, y ya conforme hagamos esa, pues ya habremos finalizado el marcaje de dos kilómetros. Y nada. Una prueba en la que, bueno, no va a haber importantes, ¿no?, atletas de la Asociación Deportiva y Leocroca, porque han sido preseleccionados. Miguel Ángel, una buena noticia, por otra parte, para ese cross de Alcobendas, que también coincide con esa fecha, con el 30 de noviembre. Efectivamente, tenemos cinco atletas seleccionados. Y bueno, pues bien, son todos chavales de la escuela. Tengo a Andrés Palma, tenemos a José Bravo Miñarro, Pedro Miguel Sánchez Vidal, a Irene Vecadilla, Alejandro y Alejandro Bellonada. Y José Bravo Miñarro, también, no, Bravo no sé si no, pero José, esos cinco en total. Y, bueno, de atletas de ese año absoluto, pues, seguramente José, que es el ganador del año pasado, pues, posiblemente, corre al 10.000. Y porque está preparando el maratón de Castellón, y va a intentar hacer marcaje. Entonces, pues, tenemos algunas atletas más que van a hacer otras pruebas. Entonces, pues, el tema de la media maratón, habrá atletas que tienen cierto nivel, pero que van a competir solamente en el 10 kilómetros, porque San Romero también van a estar colaborando en el montaje de la prueba, y luego van a correr el 10 kilómetros. Muy bien, pues, Miguel Ángel, estaremos pendientes de esa prueba que va a tener lugar el 30 de noviembre, y de todas las novedades que todavía quedan por conocer de aquí al comienzo y a la celebración de esa prueba. Por cierto, también este fin de semana ha subido al Castillo, importante, ¿no?, participación de Leo Croca. También tenemos ha subido al Castillo, se finaliza el plazo de inscripción el jueves a mediodía, y, bueno, pues, también ahí tendremos un grupo de atletas también que van a participar. Pues estaremos pendientes de todos ellos. Miguel Ángel, muchas gracias por estar en COPE. Muchas gracias, por su atención. Ahí estaba, el organizador, una de las personas responsables de esa asociación deportiva Leo Croca, de atletismo. Seguiremos hablando, porque también habrá muchos atletas que participarán en esa subida al Castillo, de Club Atletismo Nogalté, y también de Club Atletismo Dime, en Lorca. Escuchamos las declaraciones de Úrsula Ruiz, que dedicó el premio de mejor atleta de la región de Murcia a toda Lorca. Siempre yo dedico mis trofeos, porque me gusta hacerlos, y se los dedico a Lorca, que vengo muy poquito, y solo ya estoy llegando, y es la adrenalina de llegar a la ciudad la que me sube y me da ganas de seguir para adelante. Ha sido, digamos que un esfuerzo por mi parte, porque venir desde León es un viaje bastante largo, pero es un premio que me hacía ilusión recibir, porque... Enhorabuena para Úrsula Ruiz, que escucharemos sus próximos objetivos en próximas ediciones. Ahora les dejamos con la tarde, Ramón García. Hasta mañana. Chao.